150 millones de tributarias o 20 mil de la águila porque vayas cómodo En esta vida hay de todo, malda y por donde quiera Los charlatanes se creen grandes por ser autoridad Paco el policía peligro acecha al inocente Él se siente grande por ser autoridad Y le teme al ladrón dentro del corazón Le gusta negociar, le gusta matraquear Paco se levanta por la mañana a buscar a su víctima Y hoy le tocó un civil porque le cayó, fue mal Mientras que la mamá anda buscando el real Le tienen que pagar Ya voy por detrás, a Paco le gusta sembrar Le gusta humillear Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada Él se siente el héroe pero siempre agarra al que no es Y hay inocencia tras las rejas Hay rencores y biblias Que llenas de lágrimas Pide injusticia Y entonces El civil salió del hoyo Pero ya no es el mismo Mientras que el bajo tranquilo va pa' su casa Y se le olvidó Ahí lo van a agarrar Y su familia lo espera Él jamás va a llegar Lo van a lincear Uy, que lo vi Pablo está escondido Cuando está decidido Espero que miren lo que ha abusado Igualito roba y se la da Porque tiene pito la bomba Pablo está escondido Cuando está decidido Ay, mira de gracia Que haces tú aquí abajo Anda, métete pa' la candela Pablo está escondido Cuando está decidido Te gusta humillar Te gusta someter a ti Te gusta la matraca Como te gusta el reguizo Pablo está escondido Cuando está decidido No me martilles Cuidame Pa' los que sufren Del abuso de poder Escóndete No andas buscando Porque el tipo está escondido El tipo cae mal El tipo cae mal Porque siempre a la final Los que busquen plata Dinero sucio Abusa del poder Vagabundo Te van a dar pa'o pa'o Están azapao Y están to' chorriado Pero no todos son como Paco Hay policías Que arriesgan su vida Respetan al ciudadano Y aman su profesión Zúmbate Marilú Cuando está decidido 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 Gracias.